Hola, soy Astrid Calderas y soy representante de la Asociación Civil de Conciencia y Salud. En nombre de la asociación queremos invitarte a que te unas a la causa de la diseñadora Carmen Lugo. Carmen Lugo, al igual que muchas otras personas como la señora Eunice Santoyo y como Sandra Andrés, llevan más de un mes elaborando caretas y en su caso particular máscaras para proteger al personal del sector salud. Hace una semana, Carmen Lugo decidió redoblar sus esfuerzos para poder también donar máscaras y caretas a todas aquellas personas que se encuentran dentro de los grupos vulnerables, como personas de la tercera edad, niños y todas aquellas personas con algún padecimiento crónico, tales como enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias como el asma, cáncer, diabetes, entre otras. Te pedimos tu apoyo para poder brindar seguridad y protección a todas aquellas personas dentro de estos grupos vulnerables, en especial a todos aquellos grandes guerreros quienes, debido a su estado de salud, tienen que acudir a recibir algún tipo de tratamiento, como quimioterapias o como nebulizaciones. Todos ellos iniciaron esta batalla mucho antes de la actual crisis, debido a la contaminación que ha venido impactando a nuestra ciudad. Y ellos aún continúan en la batalla. Por ello, en el 2018, en colaboración con otras asociaciones, como Aire Baja California y la Fundación Medio Ambiente Sano, iniciamos la donación de máscaras con filtro integrado para proteger a las personas quienes pertenecen a estos grupos. Y hoy, el Conciencia y Salud se une a la noble causa de la diseñadora Carmen Lugo, y te invitamos a que tú también te unas. Muchas gracias.